Hoy llevaron ayuda, hoy llevaste ayuda y todos los miembros de la Cruz Roja Teapa. Mario, ¿qué hicieron? ¿Cómo les fue? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Bueno, pues sí, efectivamente voy de regreso a la ciudad de Villahermosa. Y bueno, estuvimos ahí en lo que es la zona de José María, Morelos, Santa Rita y todas las comunidades ahí pasando el agave, donde, bueno, pues verdaderamente impresionado de cómo está la... se rompieron ahí la carretera, cómo está entrando con Kefuri, está entrando el río ya a las comunidades, a la zona productora productiva de plátano. Estuvimos ayudando ahí junto con la alcalde. El de ayer estuvimos entregando ayuda humanitaria, ellos nos facilitaron algunos vehículos para poder pasar, pero no pasaban, o chicos, no pasan. Estuvimos a punto, a punto de quedarnos varados ahí, pero afortunadamente logramos ayudar a 350 familias. Ahí nos comentó, en la mañana a ellas le reportaban, estando ahí platicando, que Galeana también ya entró mucho el agua. Mañana, mañana regresamos a Teapa a entregar ayuda humanitaria. Y pues vamos a estar muy pendientes, Teapa está muy golpeado. Tengo la información también que Tacotalpa, yo como lo he hecho desde el primer día de la inundación, he estado en permanente comunicación con el secretario de gobierno, quienes se le han encargado de nuestros temas. y yo al ratito me voy a reportar a ver en qué otra comunidad podemos entrar. Yo avisé desde el domingo en la noche a la sede nacional, y ya está en tránsito también otro tractocamión con ayuda humanitaria. Y las que fueran necesarias, el presidente nacional, don Fernando Zunaga, nos ha ofrecido todo el apoyo, como lo ha hecho desde el principio. Y si hubiera necesidad de mover más unidades, cuerpos de socorro lo vamos a hacer. Esperemos que esto viaje. Creo que el pronóstico era hasta mañana. Sin embargo, hoy Teapa, lo que yo pude constatar, está muy golpeada. Y hay que estar pendiente de ello. Todo lo que se necesite, Mario. Hoy le preguntábamos a él de ayer, ¿a dónde hacer llegar la ayuda? Nos decía ella al Palacio Municipal y también a las instalaciones de Cruz Roja. Sí, claro. Sí, nosotros estamos ahí. Ya dejamos ahí un poco de ayuda. Mañana a las seis de la mañana salen los vehículos, donde también vamos a estar ayudándolos permanentemente.